Bienvenidos a Guitar Hacks Guitar Hacks Guitar Hacks Guitar Hacks Guitar Hacks Guitar Hacks Muy buenos días, el día de hoy vamos a hacer algo que por lo general hacemos cuando nuestros papás nos dicen que se acabó el punk Y eso es quitar las calcas de la guitarra Muy probablemente cuando has tratado de quitar una calca de una guitarra por lo general lo haces con las uñas y dejas por ahí toda clase de papel y pegostiosidad No sé si esa sea una palabra o no Pero aquí te voy a enseñar a que lo hagas de una manera limpia y bastante rápida Acompáñame en esta odisea de fantasía y amor Para este hack no ocupamos tanto material, simplemente ocupamos WD-40, una esponja, uñas y un trapo Bueno, primero que nada vamos a quitar esa calca como la quitamos tradicionalmente, nada más para que se den una idea de cómo queda Bien, pues ahora que tenemos ahí todo el restante de papel, lo que vamos a hacer es ponerle un poco de WD-40 y luego le vamos a pasar la esponja por encima El WD-40 lo que va a hacer es que va a comprimir todo el pegamento y con la esponja la vamos a poder levantar fácilmente Ya después de este paso pues le pasamos el trapo y luego ya lo limpiamos Para las calcas que tienen base plástica es lo mismo Las quitas y se les queda el pegamento pero no se les queda papel porque es plástico Entonces igual, le pones un poco de WD-40, pasas por ahí un trapo o una esponja, limpias y listo Hay algunas otras calcas que son como que brillosas, a esas les puedes pasar un trapito con agua y dejas que se seque un poquito Esto va a servir para que entre la calca y el pegamento sea más fácil quitarlo Lo quitamos y va a quedar un poquito de papel pero pues ese lo quitamos en el segundo paso Ya que lo tenemos ahí, si no podemos quitarlo todo con la mano le ponemos un poco de WD-40 Le pasamos una esponja o un trapo y listo Y pues así de sencillo, gracias por ver este hack Ojalá les haya gustado, si quieren un hack nuevo díganme Soy Pepis, esto fue Guitar Hacks y bye ¡Gracias por ver el video!